Como todo, no cambia en absoluto los valores de los libros, ni nacionales ni importados. Los libros importados son caros, pero no tienen tanto uso, por lo menos en Comodoro. Se usan en los institutos o en colegios privados que utilizan material que ingresa de afuera. Y sí, han subido muchísimos. Un texto en inglés anda rondando más o menos los 50.000 pesos. Y normalmente se llevan a veces dos o tres manuales, uno de práctica, uno de clases. En general ya no viene tanto el libro dividido, sino que en un libro tienen ambas cosas. Sí necesitan más libros porque utilizan a veces por áreas, sobre todo en los años del secundario. Tienen un libro de geografía, un libro de historia en inglés, aparte de lo que es el idioma, el libro del idioma. Entonces, suma. En ese caso son institutos privados que tienen cada una de las materias en bilingües, ¿no? En colegios bilingües, exacto. ¿Y cuánto pueden dar, por ejemplo, el gasto que tenga que hacer un padre en un colegio de ese tipo? Con varios libros, ¿no? En este caso importados. Que tienen varios libros, no solamente los libros de inglés, tienen todos los otros libros. Matemática en inglés, historia en inglés. Aparte, el de matemática en inglés y el de matemática en español. Es oneroso, la verdad que es muy oneroso. No me animo a darte un valor porque un texto está más o menos entre 20 y 30 y un inglés entre 30 y 50. Ahí saca más o menos cuenta. Porque se ha oficializado un poco el traspaso de los libros. Si el colegio utiliza los mismos libros en determinada cantidad de tiempo, los papás se apoderan de los libros que los otros niños van dejando. Pero igual estamos por un promedio de 5 o 6 mil pesos una novela, un libro de lectura para los chicos de primario y secundario.